Toda la gente me odia en este pueblo Toda la gente me desprecia Porque mi pecado es ser homosexual ¡Me ha quitado mi muñeca, Serafín! ¡No me quiere dar! ¡Tú tienes tu pelota, carajo! Cuidado con hacer mariconadas, ¿ah? ¡Tú eres hombre! Yo te voy a apoyar Tienes que entender que este pueblo no entiende esas cosas Yo te dije que te voy a enseñar a ser hombre ¡Esto es una aberración! ¡Llámenme a una ambulancia siquiera, por favor, que alguien me ayude! Es como ver todo lo que me cuentas No soy yo, papá Papá, papá ¡Lévate, cabrón de mierda! ¡No te quiero ver! ¡Está con esta vida, brсп! ¡Está con esta vida! ¡Tá con esta vida! ¡Está con esta vida! ¡Aaaah! ¡Gracias!